Yo soy el chachamán Yo soy el superman Yo soy el hombre de la fiesta De Sudamérica Yo soy el chachamín Yo soy el guaraní Yo soy el hombre de la selva De Sudamérica Yo soy el piergu chachamín Los chachacacacacar Yo soy el abier cuchacán Yo soy el abier cuchacán